Un vuelo desde Canadá llegó al Aeropuerto Internacional Sierra Maestra de Manzanillo. Los trabajadores de la instalación aplican todas las medidas preventivas para evitar la entrada del COVID-19. Primeramente capacitar al personal en todo lo referente a la protección individual de cada trabajador de este aeropuerto, con el objetivo de no transmitir este virus hacia la población. La otra medida que hemos aplicado es enseñarle a todos los trabajadores el uso de los nasobucos, el uso de los guantes. Los especialistas de salud asumen con responsabilidad la emergencia. Hace seguido todos esos pasajeros se pasan por el sistema de escáner, chequeo de temperatura, que todo aquel pasajero que salga con más de 37.5 de temperatura se le hace una encuesta epidemiológica buscando signos y síntomas de la enfermedad, procedencia, lugares visitados en los últimos 15 o 30 días para poder descartar una posible infección respiratoria en el paciente. Mientras, los turistas que acaban de pisar suelo cubano agradecen las previsiones ante una enfermedad que ha cobrado miles de vidas en el mundo. No les causa molestia, yo pienso que se ha hecho bien, muchos de ellos han venido ya con sus medidas de protección, ya vienen desde allá y para ellos es lo más normal, no lo ven como una ofensa, esa es la verdad, al contrario, se nota que se les está cuidando. Más de un centenar de turistas procedentes de Montreal y Toronto en Canadá arriban a Cuba cada miércoles a través del Aeropuerto Internacional Sierra Maestra de Manzanillo, instalación que desde hace aproximadamente un mes activó sus planes de emergencia ante desastres y epidemias. Lisette Márquez, en directo.